La igualdad es un derecho. Asimismo, la igualdad se refiere a la eficiencia y la calidad de las actividades de una entidad. En esta película se muestra cómo la integración de la perspectiva de género puede llevar a mejorías concretas para los individuos, así como para los municipios, las diputaciones provinciales y otras organizaciones que ofrecen servicios financiados públicamente. Está nevando en Suecia y al nevar los municipios se encargan de despejar la nieve de las calles y plazas para que podamos desplazarnos. ¿Está esto realmente relacionado con la igualdad? Sí. Ya que las mujeres caminan, montan en bicicleta y utilizan el transporte público en mayor medida que los hombres, quienes viajan más en automóvil, por ello, la limpieza de la nieve realizada por el municipio tiene diferentes consecuencias para hombres y mujeres. Esta desigualdad puede ser puesta en cifras. En accidentes individuales debido a heladas, el número de peatones lesionados es tres veces mayor que el de automovilistas. La mayoría de dichos peatones son mujeres. La atención médica y las pérdidas de producción derivadas de los accidentes debido a heladas cuestan cuatro veces más que la limpieza de las vías públicas durante el invierno. En el municipio de Calscuga, los jefes analizaron la limpieza de la nieve desde la perspectiva de género y comprendieron que habían dado prioridad a áreas típicamente masculinas. Primero se limpiaban las vías de la circunvalación, por lo general ya entrada la noche, cuando únicamente transitan los camiones con remolque. Después de las vías de circunvalación, se limpiaban las calles de mayor tamaño, especialmente aquellas que conducen a espacios de trabajos grandes y predominantemente masculinos. Al final, se limpiaban las paradas del autobús, así como los caminos para peatones y ciclistas. Es decir, el municipio le dio prioridad a la limpieza de nieve para los hombres y no para las mujeres. Esto no se realizó de forma consciente, únicamente se hizo lo mismo que siempre se ha hecho. Para solucionar este problema, el municipio tuvo que pensar de otra forma. Es más difícil trasladarse a pie que en automóvil a través de un decímetro de nieve. Por ello, se decidió realizar la limpieza de los caminos para peatones y ciclistas antes de las vías de tránsito vehicular. Los centros de educación preescolar obtuvieron la primera prioridad, ya que los padres van ahí primero antes de ir al trabajo. Los mayores espacios de trabajo obtuvieron la segunda prioridad, pero ahora abarcando también lugares de trabajos grandes y predominantemente femeninos, como los hospitales y otras instituciones municipales. Los caminos para peatones y ciclistas que conducen a las escuelas obtuvieron la tercera prioridad. En cuanto esta red básica ha sido despejada, la limpieza de la nieve continúa en el resto de las calles y carreteras. Para el municipio nos resultó más caro limpiar la nieve en este orden. Sin embargo, el municipio se volvió más igualitario en cuanto a la distribución de recursos. Además, la ciudad se volvió más accesible para todos, en especial para los niños que no tienen la opción de tomar el automóvil. Igualdad significa que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, obligaciones y posibilidades. La forma en que los municipios y las diputaciones provinciales organizan sus actividades es naturalmente de gran importancia para la igualdad entre mujeres y hombres. El Consejo de Municipios y Regiones de Europa, CEMR, considera que los municipios y las diputaciones provinciales, gracias a su cercanía a la vida cotidiana de la población, son los niveles políticos que cuentan con las mejores condiciones necesarias para crear una sociedad igualitaria. La igualdad es un derecho de los ciudadanos, pero también es ventajosa para las comunas y las diputaciones provinciales. Así como la limpieza igualitaria de la nieve puede disminuir el sufrimiento y los costos derivados de accidentes debido a heladas, el integrar la perspectiva de género puede contribuir a una mayor calidad en todas las actividades de las entidades. Las estadísticas desagregadas por género son una herramienta importante para dicho trabajo. Solo después de que se haya hecho visible la forma en que las decisiones, las medidas y el trato otorgado en diversas instancias afectan a las mujeres y a los hombres, podremos descubrir las diferencias y actuar respecto a estas. A continuación se presentan ejemplos concretos. En Calmar, muchas mujeres evitaban viajar solas en autobús por la noche. La causa era que se sentían inseguras al caminar de la parada del autobús a su casa. Esto fue revelado a través de una encuesta. La solución fue la introducción de las paradas nocturnas, lo que significa que el pasajero puede acordar con el chofer del autobús en qué sitio bajará, incluso entre las diferentes paradas. Entonces, el chofer abre únicamente la puerta delantera y verifica que nadie más baje del autobús al mismo tiempo. Esto ha hecho que los viajes en autobús durante las tardes y las noches sean más seguros y atractivos, tanto para las mujeres como para los hombres. Los servicios médicos de ambulancias en el Hospital Universitario Salgrenska, en Gotemburgo, introdujeron las estadísticas desagregadas por género. De esta forma notaron que tres de cada cuatro pacientes que se han fracturado la cadera son mujeres mayores de 85 años. Las mujeres tuvieron que esperar la ambulancia por más tiempo y recibieron menos analgésicos que los hombres. Por ello, al llegar al hospital, generalmente se encontraban en peor estado que los hombres. Se introdujeron nuevas rutinas de asistencia médica. Se les dio la misma prioridad a las mujeres y a los hombres en los servicios de emergencias. Y todos recibieron analgésicos en la ambulancia. La enfermera de ambulancia comenzó a desarrollar tareas que antes se llevaban a cabo en el área de emergencias del hospital, para que los pacientes pudieran ser llevados directamente a radiografía. Así, los pacientes femeninos y masculinos pudieron realizar más rápidamente una operación. El resultado ha sido menos pacientes sufriendo confusión, lo cual reduce el tiempo de espera para recibir atención médica y menos sufrimiento, especialmente para los pacientes femeninos. Existen grandes diferencias en el rendimiento escolar entre las niñas y los niños, tanto en los centros de educación básica primaria como secundaria inferior y superior. Una maestra en Piteo notó que exigía menos de los alumnos varones en diferentes situaciones. En ocasiones, ella incluso completó las tareas de los varones si estos avanzaban lentamente. Por esta razón, los niños practicaron menos la escritura que las niñas. La maestra comenzó a exigirle lo mismo a los niños que a las niñas. Les dio ejercicios de escritura adicionales e involucró a los padres en el trabajo. En pocos meses, los niños habían mejorado notablemente sus habilidades de escritura. Una habilidad fundamental que afecta al aprendizaje y, paulatinamente, las notas en la mayoría de las asignaturas. A lo largo de los años, se ha realizado un muy buen trabajo para la igualdad en los municipios y las diputaciones provinciales. Pero, si comparamos una organización con una casa, podemos decir que el trabajo para la igualdad generalmente se ha limitado a ser una caseta en el jardín. Se ha desarrollado afuera, en proyectos separados, sin poder influir en las actividades cotidianas en gran medida. La integración de la perspectiva de género implica mudar el trabajo de integración a la casa grande. Solo cuando integramos la perspectiva de género en las actividades cotidianas, podemos ofrecer un servicio bueno y equiparable tanto a las mujeres como a los hombres. Solo entonces podemos lograr una igualdad sostenible a largo plazo. Porque la igualdad es creada y mantenida cuando tomamos decisiones, distribuimos recursos y creamos normas. Es decir, es en la toma ordinaria de decisiones, en las actividades habituales, que debemos luchar contra la desigualdad. A esto se le llama integración de la perspectiva de género. Esto significa que hacemos visible tanto a las mujeres como a los hombres en los documentos normativos con todos los objetivos, incluyendo desde los planes más generales hasta los planes más concretos de trabajo y actividades. Hablamos de otorgarle género al sistema de gobierno. Al especificar si se trata de mujeres o hombres, es posible establecer objetivos con una perspectiva de género, mientras que sentamos las bases para un seguimiento capaz de mostrar las diferencias de género. Existe una diferencia entre escribir alumnos y escribir niñas y niños en la escuela, o entre escribir personas de edad avanzada y hombres y mujeres de edad avanzada. Al añadir el género en las herramientas de seguimiento, es posible realizar un análisis más profundo y descubrir carencias en la calidad, mismas que antes eran desconocidas simplemente debido a que las herramientas de análisis eran demasiado generales. De esta forma, la integración de la perspectiva de género tiene efectos adicionales, tales como la seguridad jurídica y la garantía de calidad. Cuando la normatividad y el seguimiento funcionan, es posible seguir la adopción de una posición a través de toda la organización. Existe un hilo conductor que va desde las decisiones tomadas en los consejos municipales, vía los comités y las dependencias administrativas, hasta el desarrollo de las actividades diarias. Es decir, si el Consejo Municipal establece metas para ofrecer un servicio de igual calidad para las mujeres y los hombres, esto puede ser llevado a la práctica. Pero lo contrario también es posible. Si el Consejo Municipal no establece metas para ofrecer un servicio de igual calidad para las mujeres y los hombres, con toda seguridad no ocurrirá. Al integrar la igualdad, obtenemos una perspectiva de género en todas las actividades diarias, tanto al limpiar nieve, transportar pacientes en ambulancia, enseñar en las escuelas, como al presentar cualquier otro servicio público por encargo de los ciudadanos. Al trabajar con la integración de la perspectiva de género, podemos mejorar nuestros sistemas de gestión y gobernanza. Garantizamos que los tiempos de espera, la distribución de recursos, el trato y la atención se basan en el individuo, sin ser distorsionados por prejuicios, falta de conocimientos o rutinas. Lo anterior no solo es una cuestión de justicia para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, sino también una cuestión de eficiencia y calidad. Para más información, visite www.incluyender.org www.incluyender.org